Pues nada, buenas a todos y bienvenidos a TysonTV. Tenemos que defendernos de un asalto aliado en un pueblecito francés para venir todos los paraguaylistas. Así que me he cogido la clase de ametrallador que va a intentar hacer el destrozo padre. ¡Por ahí van! Bueno, si me cuide uno por el humo voy a sufrir, ¿eh? Vale, vamos bien. Mucho humo, ¿están tirando para avanzar? Acaban de atacar una ventana, ¿se han equivocado en qué ventana estaba yo? Por suerte. Creo que soy el único de mi equipo defendiendo el flancho izquierdo. ¡Apulco, ¿están tirando para avanzar? ¡Eso es un asalto! ¡Eso es un asalto! ¡Se hambre! Hay que reagruparse. ¡No me jodas! 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 ¡Madre mía! ¡Voy a llegar sin munir! ¡No me jodas! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!